El aprovechamiento de la tecnología como elemento fundamental en el proceso docente educativo distingue hoy a la Escuela Pedagógica de Guantánamo, José Marcelino Maceo Grajales. Los futuros maestros de la provincia más oriental de Cuba se forman bajo el concepto de integrar este elemento a las clases y actividades suplementarias que se realizan en los centros de enseñanza. Los docentes utilizan los productos informáticos para el desarrollo de las clases. Dígase la utilización de los software educativos, los portales educativos, por ejemplo, el portal CubeDuca que ofrece posibilidades para todas las asignaturas en todos los niveles de enseñanza y nos sirve para el trabajo de la preparación de los estudiantes, de los docentes y también para apoyar el trabajo que se realiza con las familias porque tiene todas estas posibilidades. De ahí que se cuente en el territorio con los implementos materiales necesarios y se elabore en la pertinente capacitación del recurso humano. Tenemos una cifra de más de 400 televisores híbridos, es decir, que eso un poco también ayuda a la informatización de las clases porque tienen entrada de memoria. Tenemos ya desde años anteriores la entrada de los ENEVOS, que es un aditamento, un componente que sirve para proyectar también materiales audiovisuales, pero hemos recibido más de 600 DVD con diferentes temas, modalidades, materiales audiovisuales, software educativo, productos digitales que sirven para todas las edades, desde el preescolar hasta el preuniversitario, para trabajar con los niños, la familia, la comunidad, inclusive para enseñarlo a estudiar. Hemos planificado el sistema de superación con diferentes modalidades de conjunto con la universidad. A partir de ahí hemos introducido también talleres, cursos, diplomados, pero incorporamos el sistema científico con eventos para también evaluar por etapas cómo podemos seguir perfeccionando la informatización en el proceso. Por todo lo anterior, el curso 2017-2018 será una etapa crucial en la que se trabajará por generar contenido de calidad y establecer plataformas y modelos de enseñanza-aprendizaje para avanzar cada vez más en la informatización de la sociedad cubana. Yaiset Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. 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 Sistema Informativo de la Televisión Cubana.